Existen muchas personas que, en pleno siglo XXI, están convencidas de que la Tierra tiene la forma de un disco plano. ¿Estamos seguros de que en realidad es una esfera? Spoiler, sí. Pero en este video te explicaremos de qué manera podemos comprobarlo de forma casera, incluso sin haber subido a una nave espacial para ver la Tierra en perspectiva. Para este video podríamos pasar varios minutos mostrando estas imágenes que nos parecen espectaculares. La vista de la Tierra desde el espacio o desde la Luna es fascinante. Pero hay un problema. Hay personas que están convencidas de que todas estas imágenes están trucadas y son parte de una conspiración internacional que lleva siglos. Entonces, lo que nos propusimos es tratar de razonar sobre la forma de la Tierra, pero sin utilizar imágenes de la NASA ni de otras agencias. Lo que haremos es recurrir a explicaciones que están a nuestro alcance. Es decir, no hace falta ser un astronauta y alejarse miles de kilómetros para llegar a la conclusión de que la Tierra es una esfera. De hecho, es un conocimiento al que los seres humanos accedimos hace muchos siglos. Los griegos, hace más de 2000 años, no solo sabían que la Tierra era una esfera, sino que llegaron a calcular cuánto mide la circunferencia del planeta. Y la estimación se acerca tanto a los números actuales que resulta llamativo si tenemos en cuenta las herramientas que estaban disponibles en ese entonces. Era Tóstenes, que vivió en el siglo III antes de Cristo, usó sus conocimientos de astronomía y matemática. Él sabía que en la ciudad de Siena, que hoy conocemos como Aswan en Egipto, los rayos del sol caían de forma vertical durante el solsticio de verano. Claro, está ubicada sobre el Trópico de Cáncer. De esta forma, los objetos no arrojan sombra en ese momento. Lo que hizo fue ubicarse en Alejandría y medir la sombra que proyectan los objetos durante el solsticio. Como sabía, la distancia entre ambas ciudades pudo calcular cuánto se curva la Tierra en el trayecto entre las dos. Y a partir de ahí, con un modelo de tierra redonda, estimó la circunferencia en 40.000 kilómetros, aunque lo hizo en unidades griegas. También ponderó el diámetro terrestre. La cuenta le dio 12.000 kilómetros. Hoy sabemos que las medidas exactas son 40.075 y 12.742 kilómetros. Las diferencias parecen muy exiguas si consideramos los métodos usados. Nos llevaría algo de tiempo y conocimientos básicos en matemática, pero es un experimento que hoy podemos realizar fácilmente. De cualquier manera, a partir de este auge de la civilización griega, el conocimiento se expandió en todas las direcciones. Las personas que recibían educación no tenían dudas. Estamos parados en una esfera y no en un disco plano. Este aprendizaje permaneció entre los seres humanos y nunca se disipó. A algunos puede llamarnos la atención, ya que está muy arraigada la idea de que durante la Edad Media se creía que la Tierra era plana. Es conocido el ejemplo de Cristóbal Colón. Según esta visión, el navegante habría tenido que convencer a sus interlocutores sobre la cuestión de la forma de la Tierra. Hoy sabemos que esto no fue así. Lo que sí creía Colón es que el globo es más chico de lo que hoy sabemos. No contaba con un océano pacífico tan gigante como realmente es. Por eso planeaba navegar hacia el oeste y llegar a las Indias. Pero para lograrlo necesitaba mucho más tiempo. Y además atravesar América. Claro, un continente desconocido para los europeos hasta ese momento. Pero entonces, ¿en qué se sustenta la idea de que hace algunos siglos todavía no había consenso en torno a la Tierra esférica? Se trata del mito de la Tierra plana y nació recién en el siglo XIX. En aquel momento, distintos autores aseguraron que la Edad Media fue un largo período de oscuridad para el conocimiento. Pero lo cierto es que la certeza de la esfericidad del planeta estuvo siempre, por lo menos entre la población educada y los navegantes. En los últimos años han obtenido una gran repercusión algunos seguidores de la idea que indica que la superficie terrestre es plana. En las redes sociales proliferan estos contenidos en donde buscan demostrar esta teoría conspirativa. Incluso celebran encuentros presenciales. Allí, suponemos, debaten cuál puede ser un posible modelo de Tierra plana que cuadre con lo que vemos a nuestro alrededor. No parecen ser pocos los que desconfían de la esfericidad del planeta. Así lo demostraron varios estudios. Por ejemplo, una encuesta del Instituto Datafolia de 2019 reveló que el 7% de los brasileños creen que la Tierra es plana. Esto equivale a unas 11 millones de personas solo en ese país. En Estados Unidos, otra encuesta había mostrado un porcentaje que también parece alto. El 2% cree que la Tierra es plana y el 5% tiene dudas sobre si es esférica. En proporción, había el doble de terraplanistas entre los más jóvenes. Con este panorama nos sentimos casi en la obligación de proponerte algunas pruebas más o menos caseras. Por lo menos a nosotros nos parece que no pueden dejar dudas sobre la casi redondez del planeta en el que vivimos. Y repetimos, no usaremos fotos ni videos de la NASA. Los modelos de la Tierra plana que se suelen utilizar son más o menos así. Un disco en el que el Sol y la Luna giran por encima de nosotros. Son mucho más pequeños y están más cerca que en la realidad. En principio, se hace difícil pensar que si el Sol está en este punto, sea de noche del otro lado. Pero bueno, supongamos que es pequeño y no llega a iluminar toda la Tierra al mismo tiempo. ¿Cómo se explican las puestas y salidas del Sol? En el modelo terraplanista solo veríamos al Sol alejarse hasta que nos deja de iluminar. Como si fuera un foco de luz muy lejano que ya no nos alumbra. Pero no lo veríamos irse por el horizonte. En el mismo sentido, si seguimos el modelo terraplanista, no habría nada que nos impidiera ver mucho más allá con la ayuda de este instrumento. Si nos pusiéramos en un piso alto de un edificio o en una montaña, el ángulo nos permitiría ver muy lejos con un simple telescopio. Desde España podríamos apuntar a Brasil. O desde Colombia, directo a Irlanda. Vamos más allá, desde cualquier lugar del mundo podríamos ver el Everest. Esto, como sabemos, es imposible, ya que la curvatura de la Tierra hace que los objetos dejen de estar disponibles para nuestros ojos. Con este mismo criterio es que se instalan los faros. Se ubican a determinada altura para que puedan ser vistos por los barcos. Y sí, los navegantes son los primeros que saben que al principio se empieza a ver la parte superior y luego la base del faro. Pero todos podemos comprobarlo si nos acercamos a una costa. Cuando vemos llegar un barco, primero veremos el mástil y luego el resto. Por último, una de las favoritas para nosotros. Con este modelo hay varios vuelos que no tienen ningún tipo de sentido. Por ejemplo, el tramo Ciudad de México-Roma nos lleva 12 horas. Lo mismo que el que va de San Pablo a Addis Adeba, que pareciera ser mucho más largo en este mapa. Pero extrememos un poco más la cuestión. Existen vuelos directos entre Santiago y Sydney, que nos llevan alrededor de 13 horas. Claro, al acercarse al Polo Sur, la ruta comercial se hace bastante más corta que si fuéramos por el mismo paralelo. Esto tiene sentido en una esfera, pero no en este modelo. Para unir Chile con Australia habría que atravesar América del Norte, y nos llevaría muchísimas más horas recorrer esta distancia. Por más que buscamos, no encontramos ninguna explicación convincente para estos planteos. Igualmente, sabemos que existen muchas pruebas más. ¿Cuál podrías aportar? Dejala más abajo en los comentarios. Y por último, te pedimos que nos apoyes para que sigamos adelante con el canal. Con un aporte mensual podrás convertirte en miembro y acceder a contenidos exclusivos. Nos vemos en el próximo video.